Hablamos hace un par de semanas con Ricardo Monreal y con María Rojo, que son precandidatos, Ricardo Monreal por Morena, María Rojo por el PRD, para la delegación Cuauhtémoc, y dijimos hay dos delegaciones donde va a ser importantísimo, no sólo por el valor político que tienen, por el valor numérico que tienen, sino por el valor simbólico que va a tener la elección en la delegación Cuauhtémoc y en Iztapalapa. Le preguntamos a Ricardo Monreal y a María Rojo si garantizaban una buena campaña, una campaña sin golpes bajos, sin guerras sucias, porque pues finalmente fueron compañeros y los dos dijeron que sí, y la otra delegación en Iztapalapa va a ser interesantísima. Ahí el PRD irá con una mujer, ya sea Leida a la vez o con Dioné Anguiano, y hablamos con Dioné, ¿verdad? Dioné Anguiano, sí. No sé si es Dioné o Dioné Anguiano, ya hablamos con ella hace una semana, vamos a hablar más adelante con Aleida a la vez. Y el PRD va con una ex delegada, muy conocida y muy querida, allá Clara Brugada, perdón, Morena. Morena va con Clara Brugada, que fue la delegada entre 2009 y 2012. Un gusto volver a escucharte después de tanto tiempo, Clara Brugada, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Ciro. Igualmente, me da muchísimo gusto estar contigo, con tu auditorio. Gracias por el espacio. ¿Lista ya? Lista, estamos preparados, estamos contentos, todo va bien en Iztapalapa, estoy muy optimista, la gente nos respalda, Ciro. Bueno, Clara, ¿garantía de que va a ser una elección en buena lead, una competencia en buena lead de tu parte? Yo aspiro a que llevemos a cabo una contienda democrática y limpia, que se privilegie el voto libre, Ciro. Confío en la gente de Iztapalapa también, en Iztapalapa la gente ha demostrado estar consciente, que no de ninguna manera la población se deja vencer por la compra del voto, por las amenazas. Yo le apuesto a una contienda limpia, democrática, respetuosa, pacífica, eso es lo que queremos. Clara, buenos días, le saluda Lourdes Murguía. Y esas declaraciones han estado precisamente por parte del PRD, el llamado a la no compra de votos en la delegación Iztapalapa, entrega de despensas durante las campañas. Bueno, a mí me parece que Iztapalapa no merece tener una campaña en la que se ponga por delante una dádiva, un ofrecimiento, la compra de votos. Iztapalapa es un bastión democrático. vive un sector muy importante de la población de toda la ciudad que está consciente y se ha demostrado en todas las elecciones que en Iztapalapa la población quiere cambios, quiere cambios en sus colonias, en su ciudad, en su delegación, por supuesto, en el país. Ha sido un bastión democrático muy importante y yo espero que esta contienda efectivamente se deje a un lado todo lo que es la compra de votos. Creo que eso indigna más a la población. Bueno, pues sabemos que todavía no estamos en tiempo de que nos puedas hablar de cuáles son tus propuestas, tus acciones, tu plan de campaña, la oferta que va a hacerle a la población de Iztapalapa. Ojalá tengamos oportunidad, ya que estemos en campañas, de poder tener una entrevista amplia contigo, Clara. Te queríamos saludar y escuchar de viva voz que tú vas por una competencia limpia, una competencia en buena ley. Claro que sí, vamos por una competencia respetuosa y creo que tenemos que ser un ejemplo que en Iztapalapa podemos enfrentar un proceso electoral en el que todo salga bien, en el que la población ejerza su voto de manera libre, Ciro, y con muchísimo gusto en los próximos meses estaremos platicando sobre la propuesta. Ojalá, aquí te invitamos. ¿Es más fuerte la Clara Brugada modelo 2015 que Clara Brugada modelo 2009? Claro que sí, pues tenemos experiencia, nos acredita la experiencia. Hay un gran respaldo de la población, tenemos sobre todo, generalmente se pierde el primer año en el conocimiento de cómo funciona la delegación. Pues aquí ya eso queda afuera porque tenemos la oportunidad de conocer, de haber gobernado, de saber todo lo que necesita Iztapalapa, la falta de derechos para estar incluido como parte de la ciudad. Mira, te pongo un ejemplo tremendo. Ahorita en Iztapalapa se está viviendo una situación gravísima de escasez de agua y no estamos en época de este año. Entonces, bueno, gobernar Iztapalapa no es solo administrar recursos, gobernar es tomar los problemas por la rienda y enfrentar y dar una lucha en la ciudad. Necesitamos que la ciudad proteja, acoja a Iztapalapa al igual que las demás y que no sea Iztapalapa, no siga siendo el patio trasero de la ciudad, no siga siendo el lugar donde se esconda la pobreza o el lugar donde no haya servicios y no pase nada. Entonces, pues gobernar una delegación implica experiencia, fuerza, autoridad moral y sobre todo convocar a la ciudadanía a no dejar que nos sigan tratando como capitalinos de segundo. Gracias y nos vemos más adelante, Clara, ya que estén las campañas. Gracias a Clara Brugada.